hola mis amores hoy les voy a compartir todo lo que hacemos juntas en un día luego de dormir bien arrunchadita con mi princesa pues a la señorita le entró la miradera así que corre corre al baño y cuando regrese ustedes ya se imaginarán menor día mi amorcito como amaneció amaneció bien mire para acá como amaneció mi vida bien muy bonito mire cómo está eso no mejor dicho eso ya está toda una niña grandota cuáles son estas horas de ustedes levantarse usted tiene que estar durmiendo apenas son las seis y media imagínese me diga le vamos a ver muñequitos vamos a ver muñequitos aplauda a ver vamos a ver muñequitos aplauda aplaudan hecho 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 y quien lo halle viajará más allá de la región definitivamente esto de ser madre es muy difícil uno tiene que madrugar hacer las coladitas que sus arepitas el desayunito mejor dicho todo lo mejor para la princesa yo no es que se despertan estas cosas pero trato de hacerlo mejor para ella que tiene y el guagua mira a ver tome su teterito y con arepita eso vieja princesa eres la luz que alumbra mi vida te pido no te vayas a pagar estás como una loca mi amor es una locita la niña casi una monita y más rato se peina y se baña vio porque huele feo si huele feo te huele feito no serio huele feo obviamente no les vamos a mostrar cierto que no saque lo que le dio la madrina a ver que le dio la madrina diga vea yo ya mi mamita ya me vistió yo ya comí más ratito la bañamos la limpie y eso para qué es para los dulces sí sí mande un besito a ver mua otro mua mua aguarda y guarda la platica ahí porque es malo tener la platica por ahí sí uy gracias ja ja uy miren eso preciosura la mamita ya la arregló ahorita la vamos a bañar y otra vez la peinamos cierto y llega el almuerzo y nos vamos para la finca mi niña es tan bella que le dicen reina una multitud como les parece que mi princesa se me quedó dormida y ella todavía no había almorzado y nosotros en ese preciso momento estábamos hablando de ella y por arte de magia pum se despertó yo estaba hablando de ti que tú te momiste muy rápido y no almorzaste vamos a mozar que no que que no que vamos a mochar que no porque no quiero comer no tiene hambre pero no tiene hambre de sal solo quiere comer así que no como está toda fea ahorita la vamos a transformar obviamente ustedes no pueden ver esto así que con usted la reina número uno Haley Samantha modelo uno bótate modelo dos bótate modelo tres bótate lúcente ahora luego de esta hermosa presentación nos fuimos para donde la suegra pasear a disfrutar de la vida para la niña más linda del planeta entero que comes? aquí se encontró una amiga vean a las chilis como pueden ver mi princesa estaba muy feliz con su amiguita comiendo esa arepita con queso disfrutando en familia luego de que ya comiéramos de que echáramos chisme y todo eso no la llevamos a jugar fútbol porque ella mejor dicho le encanta estar jugando estar tirando esa pelota para un lado para el otro así que mis amores esto fue todo por hoy ¡Gracias! 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 Gracias